Música Bueno señores, ahora nos encontramos con William Tabar acá en El Espiral, háblanos un poco sobre este lugar Hola, muchas gracias La Espiral tiene ya abierta unos 12, 13 años en la zona colonial, antes estábamos en la José Reyes donde un lugar que se llama Ocho Puertas muy famoso que se sigue llamando siempre Ocho Puertas y ya hace un tiempo se movió El Espiral aquí a Las Mercedes al frente de la iglesia de Las Mercedes es un bar dominicano pero quisqueyano un bar de cultura de raíz que apoya el arte nativo de quisqueya de aquí de la isla, tanto dominicano como haitiano nosotros no tenemos, obviamente tenemos un bar para tomar, jugos naturales tenemos la idea de representación del restaurante Eat Wise dentro de lo que ya es El Espiral tenemos comida vegetariana, comida vegana y también tenemos pollo, como llegamos a pollo pero si es un lugar de arte, de música y de buena onda, de buen ambiente ¿En qué horario ustedes están abiertos? Bueno, ahora estamos en diciembre, ¿no? y los horarios varían pero el restaurante usualmente abre de miércoles a domingo a partir de las 12 del mediodía algunas veces tenemos actividades privadas y abrimos a las 5 de la tarde cuando hay actividades nocturnas, etc. puede variar, pero pueden chequear los horarios y las actividades que tenemos en Instagram en la Espiral 313 y en eatwise.rd Ok, y también me imagino que por la actividad también depende de los usuarios que vienen porque si hay una actividad o pueden venir siempre cualquier tipo de personas menores de edad, mayores de edad Bueno, menores de edad acompañados de sus padres en el tiempo de la mañana dependiendo de la actividad en ninguna circunstancia pueden tomar alcohol y tampoco, o sea, tienen que estar acompañados de un adulto si están, porque tenemos un bar y tenemos aquí movimientos nocturnos, ¿no? Claro Pero es un bar abierto para todo el mundo Cumpliendo las reglas, ¿cómo se llama? Sí, básicamente yo lo resumiría que aquí puede venir de chancleta hasta traje no hay ningún tipo de discriminación somos un bar de positividad O sea, pueden venir así relajados de estilo yo y en tacones de estilo yo Exactamente Pero todos son bienvenidos Todos son bienvenidos dentro de la regla y el respeto aquí todo el mundo es igual Toda la pasan bien Háblame un poquito sobre la parte de la comida sobre el restaurante y todo eso Bueno, Eat Wise se crea hace poco tiempo en realidad por el asunto de la pandemia sabe que nosotros, muchos de los que trabajamos aquí somos músicos y trabajamos en actividades artísticas al vernos un poco atareados con la situación decidimos emprender en un lugar de comida claro, todo el mundo debe comer todos los días entonces el concepto Eat Wise que significa come sabio viene igual como dice su eslogan que tu comida, que tu medicina sea tu comida entonces se crea un menú vegetariano un menú vegano y a eso tu le puedes agregar pollo para los que comen carne y básicamente es un concepto de comida saludable queriendo decirle a las personas que al comer saludable es como si estuvieran ingiriendo medicina para su cuerpo y su cuerpo no se siente bien entonces nosotros vendemos medicina natural comida de alta calidad y es muy buena pueden venir a probar y ver nuestro menú en internet también en nuestro instagram eatwise.rd bueno, no dejen de comer esto señores tienen que venir a probar sus tragos, sus bebidas visitar las tiendas o sea, disfrutar de su buena música de este lugar así que tienen que venir ¿verdad que sí? bueno, un placer un placer gracias por venir a visitarnos gracias a ti y aquí a la orden siempre seguimos con más de Gente RD la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!